Buenas noches mis zánganos, espero que hayan tenido una semana no tan apaleada, aunque sé que viviendo en Nicaragua eso está como un poquito difícil, porque la gente está harta de trabajar como nunca y andar palmado como siempre. Y hablando de palmazón, en este episodio vamos a hablar de cómo distribuyó el DANI el presupuesto anual de la república para este 2023. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¿Qué sanganada? Antes de empezar a hablar de esta sanganada, quiero hacerles una pregunta y me dejan su respuesta en los comentarios. Imagínense que ustedes van pasando por una panadería donde en la vitrina se ven unos panes riquísimos con quesito, con dulcito. Y encima de eso ven una gran cartulina que dice, lleve su pan gratis. Pero cuando te acerca a ver, la vitrina está llena de moscas. Y mientras más observas el pan, te das cuenta que está lleno de moho. Aún así, te lo comerías, porque es gratis. Pues Danny Boy, el máximo representante del buen gobierno, el que defiende al pobre, es tan buena onda, pero tan buena onda, que hace que uno pase tanta hambre, pero tanta hambre y necesidad, que te tengas que comer ese pan, porque pues no hay de otra, y encima de eso le tengas que dar las gracias. No joda. La cosa es que el martes que pasó, se aprobó el presupuesto general de la república. Y el flamante diputado, Gualmaró Gutiérrez, dijo que gracias a Dios quedaron atrás los días en que se discutía el presupuesto en la Asamblea Nacional. Porque era una tremenda sangranada tener grupitos de gente revoltoso protestando afuera de la Asamblea, ahí para pedir la restitución de sus derechos. Y cómo van a estar, hermanos, si uno no puede decir ni pío, porque inmediatamente te caen a garrotazo limpio. Y garrote por ser el mejor de los escenarios, si no es que a balazos. Por otro lado, dice el sinvergüenza de Iván Acosta que este presupuesto está pensado para combatir la pobreza extrema, pero la pobreza de sus bolsillos será porque la gente camina, coyol quebrado, coyol comido. Para empezar, de ahí se va a reembolsar el gasto económico de los partidos zancudos que participaron en la pasada farsa electoral. Los otros premiados con el presupuesto son la entidad del gran canal interoceánico, tan grande como la zanja del Baxay de Ortega, porque nadie ha visto ninguna otra zanja. Bueno, ni esa. Pero pues, ahí está Ortega asignando del presupuesto 8.2 millones de Córdobas. En total, la suma va a 61.7 millones de Córdobas para un canal que nunca existió. Combatir la pobreza, dicen. La pobreza se combate con educación, formando a sus ciudadanos. Y para que se den un ejemplo, para el presupuesto de universidades, el 75% se lo lleva el CNU, dejando a la UCA apaleada y a los estudiantes con menos esperanza de poder acceder a una universidad que les brinde educación de calidad. Ah, por eso aparecemos después en los primeros lugares de los rankings, pero en los primeros con peor educación. Finalmente, el presupuesto sigue aumentando para la Policía Nacional, porque claro, a Ortega le interesa mantener contentos a sus órganos represivos, distribuyendo el billete entre los altos mandos, porque a los policías que mandan a reprimir y a golpear a sus compatriotas, son ese policía que incluso puede ser tu vecino y que gana migajas, pero que no tiene de otra porque también es víctima de este estado autoritario y represivo. Y ya no puedo con tanta sanga nada, así que la vamos a dejar por aquí. No sin antes recordarles que el salario de Dani, el salario de la Chayo, el salario de la Camila, de Juan Coca, del Laureano y de toda esa gente, sale de nuestro dinero, de nuestros impuestos. Así que si alguien tiene algo que agradecer, son ellos a nosotros, no nosotros a ellos. ¡Hasta la próxima!